La voz y el sentimiento que no olvidarás, sinónimo de sello único, así es que se canta. Considerado el más romántico, el artista que interpreta la música popular a otro nivel. Aquí está, con ustedes, el gran Giovanni Gallala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? Yo sin condiciones, entre bien o amor Ella simplemente calmo mi pasión Esa que te quitan en cualquier rincón ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice mucho en mi cerebro Siento que no aguanta más mi corazón Eso me provoca desesperación Ella es la culpable Mirenla tan bella Y ella dice amarme Pero me tensiona cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer No sé qué hacer compadre ¿Quién tiene la culpa de que estemos mal? Siempre hay un pretexto cuando quiero amar Somos la pareja de la sociedad Pero en nuestra alcoba no hay amor, no hay paz Mirenla tan bella Pero es una fiera Y ella dice amarme Pero me tensiona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer No sé qué hacer compadre Pero sin embargo sigo pensando Que tienes que tener el corazón Para una sola persona Y esa persona A la que tú piensas No te quiere, no te valora No te quiere como yo Por eso hoy te digo Aquí en Granada Antioquia Piensa 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 en mí Y en vez de por él Y te apesaré en él Y en vez de que vivas Llorando por él Y en vez de que vivas Y en vez de que vivas Llorando por él Dice mi mí Llora por mí Llama a mí O no le hables a él Dice mi mí Llora por mí Llama a mí O no le hables a él ¡Vamos! ¡Hola, chiles! ¡Hola, llores! Y recuerda que hace muchos años Te amo ¡Te amo, te amo! ¡Oh, oh! Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Y es el mí Y es el mí Llora por mí Llámame a mí O no le hables a él Y es el mí Llora por mí Llámame a mí O no le hables a él No llores por 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 él Y recuerda que hace muchos años Te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Y es el mí Y es el mí Llámame a mí Llámame a mí O no le hables a él Y es el mí Llora por mí Llámame a mí O no le hables a él Y es el mí Llámame a mí Y la historia rima Sí, claro que estoy llorando No es que acaso esperabas Hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te pasen Que tú santo me quieras No calé, no calé No calé Es que agradecerle a Dios Que te bendiga No, no puedo perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte No te ríes de mí ¡Como! Pero vas a volver a buscarme Te advierto Que no te venga a vivir No te ríes de mí No te ríes de mí Yo por Dios me lo juro Ni si te has pedido Me he pedido ni no lo puedo Te bendiga Las golpeas con mis labios Tu piel roja Que la toque en mis manos Sí, te voy a gozar Cuando me estás llorando Me voy a borlar De que me he perdido Te arrepentirás De haberme conocido Porque me aclaro Tus peores enemigos Y lo que te dese Por abandonarme Es que al volver te mande Allá Lejos No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte No te ríes de mí No te duele de cariño Pero vas a volver a buscarme Te advierto Te voy a vengar Y no te ríes de mí Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme Perdón y lo juro Te bendigarás Por un beso en mis labios Tu piel roja Que la toque en mis manos Sí, te voy a gozar Cuando vengas llorando Se voy a borlar De que al verte arrastrando Tal vez dirás De haberme conocido Porque me declaro Tu feo enemigo Y lo que te merece Por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Tal vez dirás Y yo quiero escuchar Una histeria fuerte ¡Suscríbete! 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 Así como un día que di que te amo, me alejo y me voy de ti volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofrende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor Pero hasta hoy lo digo cantando Así como un día que di que te amo, me alejo y me voy de ti Y una bulla mi gente bonita arriba Y esta vez tú esperes mi perdón Creo que no hay necesidad Simplemente acepta que el adiós Es lo justo donde ya no hay paz La realidad Tener que decirte que ya no te quiero, tal vez no es la solución Pero hasta hoy lo digo cantando Y así como un día que di que te amo, me alejo y me voy de ti volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofrende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor Y así como un día que di que te amo, me alejo y me voy de ti Volando Volando Buenas noches Mi querido Granada Recuerda mucho mi tierra donde yo nací Granada, meta Pero estoy con el cariño de Granada, Antioquia, Dios mío Gente querida Gente muy amable Que me dan la hospitalidad Y el cariño De interpretar mis canciones Y decirles muchas gracias Por tantos años Con todos estos éxitos que ustedes hicieron posible con mi carrera Y llevarlos en su mente, en su corazón Y cantarlos y escucharlos aquí Nos hacen comprometer más Para este año y muchos Seguirles agradándoles Con mi talento, con mis canciones Soy Giovanni Ayala y quiero agradecerle primero que todo Al papá de todos Papá Dios Toda la gloria para él A ustedes amigos y amigas Nuestro alcalde Freddy Castaño Toda esta administración, toda esta familia Que hace posible la alegría Que hace posible la alegría De los niños, de las tías Los abuelos Bueno, todos los padres de familia Gente querida Para disfrutar este show ¿Por qué? Porque así es que se canta Y pues ¡Vamos! ¡Pero es el ministerio fuerte arriba! Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Por andar cortando flores Y jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Y mi cama está tan fría Así es su amor Y estoy del otro ánimo del puerto ¡Vamos! ¡Vamos! Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del puerto Y estoy del otro lado del puerto Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores Y en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa ¡Vamos! ¡Sí! Y estoy del otro lado del puerto Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Que esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del puerto Y estoy del otro lado del puerto Y estoy del otro lado del puerto Oh, 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 oh Muchas veces entregamos el corazón Y nos metemos de rodillas Hacemos tantas historias de amor Que al final somos unos idiotas Cuando en verdad perdemos lo que tuvimos y no lo valoramos Por eso soy un cobarde Yo te perdí Pero aún te amo Yo quiero presentar A mi bebé que está creciendo, creciendo, creciendo Y viene con pasos fuertes Porque su talento Bueno, quiso compartirlo con ustedes Cuando yo vi que tenía esas garras de... Así es que se canta Y aquí está mi bebé Para que cante conmigo Este éxito de canción ¡Sebastián! ¡Sebastián, allá! ¡Hijo! ¡Vengo de anoche! ¡Y a instruir a las mujeres! ¡Aquí está conmigo! ¡Ay, tú eras mansita En la primera cita ¡Una mamacita! ¡Una mamacita! ¡No a quien iba a pensar! ¡Ay, quién era lo que creía! ¡Vamos, claro! ¿Cómo dice? ¡Ay, de mentira, mentira! Así me traías Y yo te creía Pero, gloria a Dios ¡Oh, oh, oh! ¡Se te cayó la sandería! ¡Vamos, Dios, por tu me dice! Y al que me pregunte Le dije ¡Qué! Y que eres una diosa En la cama Pero la verdad Y a nadie le diré ¡Paco, con sube también! ¡Qué, qué! Es regalada hasta la escara ¡Vaya, masita! ¿Cómo dice? Y a nadie le pregunte Le diré Que eres una infanto De mujer Y que eres una diosa En la cama Pero la verdad No lo llego a ser ¡Paco, con sube también! ¡Vamos! ¡Ay, Eva! ¡Y esta huye la mujer es soltera! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me llena guanita! ¡Y bien tazerita! ¡Y bien mamacita! ¡Donde dije Dios! ¡Oh, oh! ¡Se te cayó la sandería! ¡Ay, pa! Ay, mis amigos me decían que tan bello no existía, que el borrado presentía, pero no creí Y me extrañé con tus mentiras Y a quien me pregunte, le diré, que eres un encanto Y que eres una diosa, en la cama, pero la verdad Y a nadie le iré, porque todo sube también Granada Muy bien, Sebas Vamos a ver quién es Vamos a hacer una cosa Coja el cablecito, papito, y no Eso, sepa Muy bien Yo me voy con los caballeros Y yo con las mujeres Y ojalá solteras Todas Para que no tengan problemas Y ustedes hayan villado Vamos a ver quién es ¿Dónde estarán solteras? Conmigo Entonces, caballeros Porque habemos regalados que salimos caros también, ¿no? ¿O no? Muy bien, yo me voy con ellos Y a quien me pregunte Que eres un encanto de mujer Que eres una diosa, en la cama Pero la verdad, solo yo la sé Y a nadie le diré Y a nadie le diré A todos ustedes también Que regalaros al escaro Bueno Gracias muchachos Ahora yo voy con mis mujeres Conmigo fuerte ¿Cómo dice? Y a quien me pregunte Y a quien me pregunte Le diré Que eres un encanto de mujer Que eres una diosa, en la cama Pero la verdad, solo yo la sé Y a nadie le diré Y a quien me pregunte Cuéntame Que regaladas a las caras Y a quien me pregunte La bendiga Muy bien Sebas Muy bien Sebas Él es Sebastián Ayala Gracias Sebastián ¿Con qué venimos? No sé Vamos a comprecer a las mujeres esta noche Hay muchas solteras Vamos a ver ¿Dónde están mis mujeres arriba? ¿Y los caballeros? Ahí están pendientes Muy bien Muchachos Por favor Vamos Y la historia Conmigo Si andas con otro Si él no lo quiera ¿Para qué? Para un ratito Y que no sean malas Sus intenciones Aunque te valgan Mis opiniones ¿Por qué? Que el monte Le rompa el corazón Para que no le vaya mal Un desechado como yo Puede volver Ese criminal A un viejo libido Intencional No intencional Para una noche Para una noche Que no te rompa el corazón Que no te rompa el corazón Aunque no te rompa el corazón Aunque no quieras Bueno Buena noche Para todos Esta canción Que viene a continuación Es lo más reciente De mi carrera musical Se la quiero dejar A consideración De todos ustedes Para que la escuchen Y Con la vida De Sebastián Ayala Lo más nuevo Ya saben También la pueden escuchar En mis redes sociales Como Sebastián Ayala Oficial Y para que Se vuelva parte De este nuevo artista De ustedes Vamos ¿Cómo dice? Lo nuevo Me gusta saber Que en esta vida Hay gente que no es tu amor A ver lo muy bien que me va Solo vimos que Por mis espaldas Pienes tuerte Y respeto Solo por verme fallar Yo sigo siempre Para adelante Mirando siempre Para el frente Como me enseñó Mi amor Nunca respondo Con el instinto La puso Para darte Hoy sé que te dolerá Y como Van pasando Los años Me di cuenta Que ganamos No más poco Los que están Los amigos Falsos Ya se fueron Pero me sirvió Para saber Con qué puedo contar Sé muy bien Que la vida No es fácil Que hasta a veces La familia De quererme De fracasar Con las bendiciones De mi madre Estoy seguro Que el día Ya no me Me podrá temblar Y cuídate de las traiciones No me sigo Las palabras Que mi mente Siempre tengo Que llevar Y que no me dice Amanezca No quiere decir Que ya de ellos Tú me podrás confiar Ahora estoy cosechando Los frutos Del empleo Y trabajo Desde que empecé De cantar Las cosas No te caerán Del cielo Tienes que Enseñar tus manos Para poder disfrutar No me despido Porque no quiero A mí me es que Quiero Progresar Y progresar Un sincero abrazo A los que estimo Y a los que no Pues aguanten Desde que acabo De empezar Muchas gracias Dios los bendiga Sebastián Ya era para todos ustedes Toma la noche siguiente Para ustedes Vamos Dice Ya era para la gran noche Vamos Dice así Yo no sé Quien pierde más Aquí en esta despedida Y cuando es deslida Pero el suyo Es hacia atrás Se ve a alguien Que te habló Y que te ofreció Mil cosas Y te dijo Cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Este es un trato Entre los dos Si yo no Te hacía feliz Dirías a Dios Si yo no Te hacía feliz Dirías A ver ¿Todo esto Digo ¿Cómo dice? ¿Tú te vas? ¿Qué? Pero es que no es de nada Con riqueza Comparada Y con lo que yo aquí te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Un amor sincero Un amor sincero Que vivir en soledad Y con lo que yo aquí te voy a detener Y con lo que yo aquí te voy a detener Y con lo que yo aquí te voy a detener ¿Qué? 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 Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es de nada Con riqueza Y con lo que yo aquí te voy a detener Y con lo que yo aquí te di Y con lo que yo aquí te voy a detener Y con lo que yo aquí te voy a detener Y con lo que yo aquí te voy a detener Muchas gracias Sebastián, a dormir Bebé, 14 años, no puede estar por aquí ¿Quién se me mete problemas? ¿Yo? Tanta mujer soltera por ahí Te las traigan para la banda Muy bien, muchachos No quiero escucharlos La receptividad de esta canción Que se enamora Muchachos Que se enamora ¡Vamos, vamos! ¡Y las palmitas arriba! ¡Yo, yo, yo! Amor y el ardido en el amor En un dolor se convirtió Lo que un día llega a amar Con tanto fervor Yo creo que solo amarte para siempre Estar contigo ciegamente No es que me da este amor Que yo te di de corazón Me da locura Tengo una equivocación Me arrepiento por que haber Sentido amor Al descubrir tu traición Por el mundo Yo creo que solo hay mil pedazos Igual que mi corazón Me enamoré Si amor sincero en esta vida no lo hay Está lleno de mentiras y traiciones No habrá nadie en el mundo Que por amor no llore ¡Aplacó! ¡El que se enamora! ¡Mierda, compadre! Nunca podré volver a querer como antes Se me borrarán tus besos Tu sonrisa y tu calor Me fueron mi gran pasión Te he dado cuenta De una equivocación Me arrepiento por que haber Sentido amor Al descubrir tu traición Por el mundo Por el mundo Mil pedazos Igual que mi corazón Me enamoré Si amor sincero en esta vida no lo hay Y está lleno de mentiras y traiciones No habrá nadie en el mundo Que por amor no llore 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 No habrá nadie en el mundo No habrá nadie en el mundo Muy bien Ahora sí Ahora sí Esta canción Sí me la pidió el corazón Para cantar A una persona que se fue Que no la supe valorar Por eso le digo Valoran lo que tienen Porque viene después Toda la familia en la música popular A cantarles muchas canciones tristes Esta canción Nos hace Valorar lo que tenemos O lo que teníamos Y nos dice así Hola mi amor Sé que cambiaste Tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color Hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Señor ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda Toda la felicidad Que yo soñaba Algún día poder darte No lo logré Perdóname 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 Y la palma arriba Ya, ya, ya Sé que te mataste Sin escuchar Sin conmigo Ni ayunada Ni venenada Aquí en mi pecho El mar ya está hecho Ahora Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Y el vergüenza Y el motivo De tu llanto Criéndote tanto Pues te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Todo lo que yo Todo lo que yo no supe darte Quisiera aplastarte Pero sé que no merezco Pero no merezco tu perdón Que lastimé ¿Será que sí? Papi Yo esta noche me quiero emborrachar Sí, esta noche me quiero emborrachar ¿Dónde está nuestro alcalde? Freddy Cazaño Me voy a emborrachar con toda esta familia Disfrutando de su cariño De su cultura De sus aplausos ¿Quién está despechado? Más de uno Vamos a hacer Una vaca Y nos tomamos Este guaro que me voy a beber Con ustedes Para decirles salud La nada ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me miraron Llorar Hasta ahí Todo irá bien Te hace feliz Mi dolor En tu cara Lo noté Yo no te puedo olvidar Y hoy me los voy a tomar Y hoy me los voy a tomar ¿Por qué? Por ti Que me miren borracho Por tu amor Y brindando Que me vean Llorando Pero bien Borracho ¿Por qué me tratas así? Solo puedo entender Solo puedo entender Yo quisiera hacerte feliz Y te salía de ver Ya me cansé de rogar Y hoy me los voy a tomar Y hoy me los voy a tomar Por ti Me vení en el borracho Por tu amor Y brindando Que me vean Llorando Pero bien Borracho Por ti Por ti Sabes que te digo mi vida Ni que tuvieras tanta suerte Vamos Aquí no se acaba el mundo ¿Y dónde están las mujeres? Mírenlas Ahí nomás Muchas oportunidades Compadre Vamos Vamos Música Después de tanto amor que entre los ojos dimos Y que además también sin duda nos hicimos Te digo que en la vida tú nunca has merecido Y aún así te vas porque me tiendes de cariño Que te has pagado mal, lo dice mucha gente Tú quieres regresar, dicen que quieres verme No más no te pensar, pero así te tienes De venirme a buscar, que tú tuvieras tanta suerte Y que tú tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grámate muy bien Mi amor es de tu clase, no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez ¡No, no, no! ¡Vamos! Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quieres regresar, dicen que quieres verme No más no te pensar, pero así te tienes De venirme a buscar, que tú tuvieras tanta suerte Y tú no lo sacas, no! Y que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grámate muy bien Mi amor es de tu clase, no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez ¡No, no, no! ¡Vamos! Muy bien Estos muchachos No solamente Sebastián es soltero Todos que ustedes miran aquí Caperucitos rojos La banda Legado Les tienen Para que quiten ese bostezo Dejen el whisky, dejen la póker Y salten con nosotros de alegría Comenzando este Año bendecido 2020 Muchachos Preparados Muy bien, vamos Las palmitas arriba, las palmitas arriba Cha, 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 cha Regálenme en una bulla mi gente bonita ¡Arriba! 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 No hay chinas, no hay chinas Hoy ustedes legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, pasta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, pasta de prohibición ¡Arriba! ¿Dónde está Sebulla? ¡Y el grito! ¡Y el grito! No hay chinas, no hay chinas Hoy saltando, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, pasta de prohibición Saltando, saltando, saltando Arriba, 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 arriba ¡Y dónde está Sebulla! No hay chinas, no hay chinas No hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Cannabis, 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 pasta de legalización Cannabis, 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 pasta de legalización Y con el cariño ¡Garra, Felipe! ¡Garra, Felipe! ¡Garra, Felipe! ¡Palmas, palmas, 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 palmas ¡Arriba! Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero, ni el amor Viajando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen Dónde voy Ustedes ¡Ay, ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Oh, va! Me gusta tocar guitarra Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Abordiendo lo mejor A ver el tequila blanco Con su sal le da sabor ¡Ay, ay, 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 amor! Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Regálame una bulla! Ay, 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 altwać ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se merecen un aplauso nuestros rascintistas o no? ¡Mi gente de Granada! ¡Yo quiero saber cómo la están pasando! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Pasito! ¡Pasito! Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Y la banda me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis compas Aguardiente yo mejor A ver en mi vida rango Por eso sale el sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llega por una aventura Tan solo un pasamiento Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Y vamos todos De rodillas te pido Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que me extrañan mis manos Que muero de ganas Y en la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás en pegar Tus peos, sos tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¿Y dónde está la bulla? Gente bonita de Granada Yo sé que ustedes saben algo bien bonito Y bien especial Como lo dice mucha gente Y gran parte del mundo Como lo dicen en Estados Unidos En Ecuador Y en muchas partes donde hemos estado Y esta noche Y esta noche Y esta noche lo van a decir ustedes Yovani Ayala Así es que se canta No los escucho Yovani Ayala Así es que se canta Ella fue una aventura Tan solo pasa tiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Que regreses por mi hijo Que no te he olvidado Que me extrañan mis manos Que muero de ganas De volverte a besar En las noches te has creído Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido Festividades hombre Nuestro jilguero Donde esta el jilguero No lo veo Hace como una hora Jilguero Ya esta picando por ahí Si Esta por ahí Creo que si Muy bien Por aquí lo espero Muchachos Voy a cantarles Solamente A las mujeres Todas Chiquiticas Altas Gordas Vajitas Pero especialmente A las mujeres Cabezas De hogar Y esas mujeres Que siempre esperan Una inspiración Como una noche especial Como esta Anoche La escribí Dice Y la historia Porque tú eres Lo más lindo De mi vida Porque tú eres El amor De mis amores Hoy Hoy Te dedico ¡Ey! ¡Todo sucede! ¡Arriba! Anoche La escribí Todita Para ti Será un detalle Más Para verte Feliz Te quiero Comprobar Que solo Pienso en ti Que tú eres Mi razón Para vivir Quiero Quiero que le acordes Cariñito Dentro de tu alma Como lo más bonito Que te he dado yo Y quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha aclamado En el corazón Sí ¿Dónde están Estas mamacitas? Porque tú eres Lo más lindo De mis sueños Porque estar contigo Es todo Lo más bello Quiero Que escuches Esta La canción Anoche La escribí Pensando En tu querer Y en cada Verde de voz Saber Tu ser Con cada Frase Quiero Acariciar Tu piel Y esta Boquita Roja Con sabor A miel Quiero que le acordes Cariñito Dentro de tu alma Como lo más bonito Que te he dado yo Y quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha aclamado En el corazón Quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha aclamado En el corazón Muy bien Muy bien La historia continúa Y hay muchas historias Tristes, agradables Pero la historia que tiene Mi corazón Mis cuerdas vocales En mi mente Nunca voy a olvidar La que tú y yo vivimos Dulces, amargos Pero fue una historia La más linda de todas Una historia de amor No, no te puedo olvidar Siento que me muero sin tu amor Tú me enseñaste a querer Y eso no olvida el corazón Si supieras que en verdad te extrajo Que tu ausencia me hace tanto Daño Tu amor Como el mío que amas Como el mío que amas Para que me compares Que no Ay, podría perdonar Que te vayas de mí Y no curas mis males Si es que tienes corazón De roja Voy a refrescarte En la memoria Quiero que recuerdes Nuestra historia Amigos Amigos Y la olvidaste toda Y fue ayer Ayer Que alzarme tienes En tu corazón No, no te puedo olvidar Siempre vas conmigo En mi razón No, yo no quiero probar De ese trago amargo Y el adiós Dame tan sequera Y la esperanza Todas tú me amas Y no voy a olvidar Jamás Mi amor Como el mío jamás Volverás a encontrar Para que me compares Que no Te podría perdonar Que te vayas de mí Y no curas mis males Si es que tienes corazón De roja De amor De amor De amor Por eso cuando el amor se va, se congela Vienen estas canciones Cuando muere el amor Ay Dios mío, la gente comienza a pedir Oportunidades en la vida, ¿cómo está? Muchachos, yo quiero otra vez esa melodía Para que eso entre hasta el corazón ¡Y la histeria viva! ¡Salud! Cuando muere el amor Se acaba la alegría Llora el corazón Por tantas mentiras Cuando muere el amor Ya me importa la vida Y se debe al momento Lo que más se quería Amor ¿En dónde estás? Llora mi alma Si tú te vas Amor Si tú supieras Que estoy muriendo En la soledad Su tarde comprendí Que entregarse tu espejo Yo te amé de verdad Y hoy solo eres un sueño Por eso parecí Aunque a mí sin regreso El tiempo pasará Borrará tus recuerdos Amor No me acostumbro A estar sin ti Amor Si me juraste Que no podías Vivir sin mí Y la histeria viva Mamacita Que el amor es así Trae muchas sorpresas Cuando estás más seguro Se marchan y te dejan Le entregué el corazón A la que más quería Y solo me ha dejado Con las manos vacías Amor ¿En dónde estás? Yo me acostumbro A estar sin ti Amor Si tú supieras Que estoy muriendo Que en la soledad Solo queda el recuerdo De momentos gritos Y una desilusión Del pago recibido Cuando muera el amor La vida es muy amarga Y nos pega un dolor Muy cortante en el alma Amor Amor ¿En dónde estás? Llora mi alma Si tú te das Amor Si me juraste Que no podías Vivir sin mí Amor Venir ¿En dónde estás? Amor ¿En dónde estás? Amor ¿En dónde estás? 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 Bueno, yo quiero saber ¿Cómo la está pasando Mi gente bonita Esa noche Arriba la mano Las mujeres casadas Que le gusta que le pongan los cachos No señor Esta noche Esta noche va una canción Muy de ustedes Muy nuestra Yo no sé Cómo Alimentar nuestro amor Te canto bonito, te canto Yo no sé Pero en realidad No sé cómo es que te gusta Que te quiera Cómo es que te gusta Que te quiera Dime por favor De qué manera Para mirarte feliz Parque más de donde Yo quisiera Pero como a ti Nada te llena Te está acercándose Mi cuerpo Mi vida Todo te le he dado Con amor Antojos, caprichos, anhelos, deseos Todo te le he dado Con amor Y tú estás De mal en peor Y tú estás De mal en peor Así es que se grita De mal en peor Y tú vas a llena Así es que se canta Y todo es que te gusta Que te quiera Que te quiera Si en la vanidad Tu compañera Quierderte sería Mejor Lástima que tú No comprendieras Que donde hay amor También hay penas Que se puede Aliviar Mi cuerpo Mi vida Mis besos Todo te le he dado Con amor Antojos, caprichos Anhelos, deseos Todo te le he dado Con amor Y tú estás De mal en peor Elguero Quiero hacerlo públicamente aquí con usted Objeción Un gestión Digo Públicamente Vamos a grabar una canción Si Dios lo permite Los dos Yo sé Que la fusión De un país De un año En llanero Es 100% colombiano Y el talento colombiano Se respeta Y nos vamos Y nos vamos a disfrutar Y nos vamos a disfrutar una canción Para que Colombia Lo escuche Y el mundo ¿Ok? Bueno Bueno a ver ese fuerte aplauso Para este Oiga Este amigo De verdad No apuesta Gozarre ¿Cómo es? Giovanni Ayala Que se sienta ese aplauso Oiga Giovanni Ese aplauso está muy corto Lo quiero más suerte Giovanni Muchas gracias Vamos para adelante con la ayuda de Dios Como usted lo dice Claro que sí Así será Si Dios lo permite Mi gileguero Mi gratitud Y todo mi afecto para usted Para nuestro alcalde Freddy Toda esta administración bonita Que hace posible Esta hospitalidad de Musca Popular Con Giovanni Ayala Vamos Muy bien Gracias ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Todo bien? El que esté peleando Que cante conmigo aquí Que se rompa O es más O peleemos los dos No, yo no fui Giovanni Si peleemos No, yo no fui fue él No señor Pero peleemos Con la música popular Los dos ¿Dónde? Venga para acá Ok, ok Ok, ok Sí, hola No, yo no fui Marito Amigos Amigos Usted y yo No, yo no fui yo Si ella dice Y ella Todo estando Yo era familiar O sea, o sea que usted y yo somos hermosos Pero el amor y de nuestro amor se está burlando Que tierra, que tierra, que cosa estaremos pagando O sea, o sea que usted y yo somos hermosos Pero de la cintura para abajo La muerte de nuestro amor se está burlando Que tierra, que tierra, que cosa estaremos pagando ¡Y arriba las mamacitas! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Súban y ayerla! ¡Así es que se canta! ¡Mapi! ¡Chachos! ¡Señor! ¿Cómo así que todo Granada sabía que usted y yo éramos hermanos? ¿Ustedes sabían, sí o no? ¿Cómo la ves? ¿Ustedes se sabían la historia, sí o no? ¿Ellos son testigos de eso? ¿Sabe qué me dijo ella? Que usted... Es que hay niños todavía por ahí Muchos niños Está el flaco, está su esposa Pero ella me dijo que usted era malo ¿Cómo así? Malo para la cama, compadre ¡Alvado, peleas no, por favor! ¡Peleas en tarima no! ¡Duerme! Yo no sé ¿Qué se enamoró de usted, compadre? ¿Qué le dijo? Que usted lo tenía... Lo tenía chiquito Sí Espérese Déjenle hablar El Renault 4 que tenía allá en el garaje Donde yo meto mi Toyota Grande, grande Como a ella le gusta Yo no sé por qué le gusta este carro Es más A mí me dijo otra cosa ¿Qué le dijo, compadre? A mí me dijo que le gustaba Que cuando se le varara Ese carrito pequeñito Se lo empujara Pero si mi Toyota es nueva No importa Dijo que no le gustaba lo nuevo ¿Sabe qué, compadre? Señor Esa mujer regalada Sale cara Yo creo que sí Quédese con ella ¿Listo? O sea que usted y yo Somos hermanos Pero de la cintura para abajo La mulla de nuestro amor Se está burlando De nena De piedra De cosa Estaremos Pagando Y la mulla bonita para usted Mi gente arriba Quédese con ella, compadre Igual Si no la queda Venga la pa' acá Igual me engañó Como diez veces Usted fue el tercero Aquí hay ocho más Aquí hay ocho Cualquiera Sebas Muy bien Aprovecho Para darles Mis redes sociales Giovanni Ayala Oficial Instagram Facebook Giovanni Ayala Oficial Mi canal de YouTube No olviden que Vienen muchas sorpresas Para este año Si Dios lo permite Con un tema Que estamos Muy pronto A sacar en el mercado Para Colombia y el mundo Mala Síganme en mi canal De YouTube Porque Mala Se va a posicionar Si Dios lo permite En unas Pero en unas Que son malas Y otras que son buenas Ahí lo van a ver Y lo van a escuchar Vamos Después de tanto dar amor Después de tanto sufrimiento Puedo aguantar Que soy feliz En el amor De tu recuerdo Ya no me apreta nada Ya no le tengo al miedo Ahora no pienso en ti Y hasta que nadie Dice los besos Y quiero que me escuches Un timo que te pido Si a ti me tienes Irme Y si estás Y vas a acabar Conmigo Me hizo más fuerte En el amor Dios me proteja En el dolor Y al amor Ya no le temo Me hizo más fuerte En el amor Y Dios me proteja En el dolor Ya no le temo Ya no le temo Ya no, ya no, ya no Y quiero que me escuches Un timo que te pido Y así me tienes Decirme Y si piensas Y vas a acabar Dice los besos Tengo más fuerte En el amor Tengo más fuerte En el amor Y el amor Y el amor Y el amor Tengo miedo Tengo más fuerte En el amor Dios me proteja por el dolor A que me amortan, me creemos Ya no, ya no, ya no No, Señor Te voy a enseñar a olvidar Muy bien Claro, palos secos, sí, claro Esto va así, maestro Por tu amor es soportado Un anhelo a mis naciones Que es tan claro que me gusta Jurar con mis ilusiones Porque el gajo se cantoca No es posible ver contigo Cada vez que me frecuente Que me vuelva a amar querido Tú eres mi calor Y aquí eres mi cuanto más vulnerable Como me seguí ya siempre Que yo intente reclamarte Porque aunque me da la gloria Al jurar de amor me atoró Pero en la tristeza de vida Me manda saliendo Quisiera tener poderes Mi memoria de este flor Para que no se me pegue Un recuerdo de este amor Ser un muñeco de trapo Que te cae con sus botones Para no ver tu sonrisa Y no decir tus emociones Te lo acuerdo No me acuerdo nada No es imposible si no tuve Despertar los que no te hagas Y tu rara al darte cuenta Me amo a un maniquí que tiene Como sentimiento de cartón Y es que Dios cuando te hizo Cometió un pequeño error No te puso un corazón Amigos, muchas, pero muchas felicidades Mucha salud, muchas bendiciones Para cada una de sus familias En esta administración Que Dios les bendiga A todos los funcionarios Un feliz amanecer Y espero que disfruten Adiós Hasta los últimos días Porque eres el príncipe Muy bien Una vez a su amigo El grupo Legado, le dice Muchas gracias, que Dios les bendiga Una primicia Pedacito de lo que viene Muy pronto Yo te diste a lo que no tuve Pensando hacerte feliz Los caprichos, deseos Tocos, todos los concedí Sin felicidad Porque decidiste Que otro tocará tu pie No me decías nunca en la vida Que tú me fueras Y yo Ahora con esto Siente perdón No quiero más nunca volverte a mirar No vengas con llanto de telenovel Obra de teatro Llegó a su final Tu títere hoy Se saltó de las fuerzas Con mentiras Aunque tú lo manejabas Delante de todo Saqué tu caret Y yo más Nunca quiero saber nada Y brindó en tu nombre Traidora, malvada Yo soy un buen hombre Que te amaba mucho Pero tú eres mala Muy mala Mi gratitud y mi abrazo Para todos ustedes Gente bonita De Granada Esta fue la presentación De Giovanni Ayala Y su banda Legado Para todos ustedes Con el mejor cariño del mundo Allá para ese grupito bacano Dios les bendiga Gente bonita Un aplauso para ustedes Porque se lo merecen esta noche Dios les bendiga Y hasta la próxima oportunidad Mil y mil gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!